Música Hoy estoy contento de estar aquí para inaugurar el acuerdo cultural, sociocultural con el Westin. Westin es un hotel importante aquí en el centro y qué mejor manera de empezar con la exposición Sentimento Enter. Si la gente quiere venir a vivir la gran historia de Valencia y para nosotros es un orgullo de seguir mejorando nuestra implicación social y cultural aquí en Valencia. Y quiero agradecer también a Fernando Giner y su asociación para cedernos objetos de valor para mejorar la exposición. La fundación, el club y quiere trabajar más con todos los colectivos para incrementar, para mejorar su implicación social porque es un embajador social muy importante aquí en Valencia. Es una memoria colectiva y el club tiene una responsabilidad de compartir lo que tiene con todos los valencianistas, valencianos y extranjeros que están aquí en Valencia para entender que este club es un gran club con una historia muy importante. Para nosotros es una gran oportunidad de poder acercarnos incluso más a Valencia, a los valencianos. Tenemos ya una muy buena relación tanto con el club como la fundación y para mí esta colaboración culmina finalmente en todas estas conversaciones que hemos tenido de poder colaborar y llegar a este acuerdo sociocultural. Estoy encantada y sin duda muy contenta de poder aportar ese granito de arena también para que encima en estas fiestas podemos estar incluso más cerca de los valencianos. Estaremos aquí con la fundación hasta después de las fiestas, hasta después de Reyes. Sí que aprovecho la ocasión para apelar a la responsabilidad, el aforo es reducido, tendremos como máximo seis personas en la galería y por supuesto uso de la mascarilla obligatorio. Es una oportunidad única para todos los valencianistas que residen aquí en la ciudad de Valencia para conocer estos 100 años de historia del club, ya que en la Diputación de Valencia pudo estar solo un fin de semana abierta la exposición. Aquí podrán hacer el mismo recorrido con una versión más reducida de piezas y demás por todo el tema de normativa COVID y también adaptando a la sala de exposiciones, pero lo fundamental podrán ver fotográficamente esos 100 años de historia del club reflejados con estos paneles expositivos. ¡Gracias!